La policía capturó en las últimas horas a un sujeto que venía amenazando de muerte incluso a un periodista. Fue judicializado por el delito de amenaza contra defensor de derechos humanos, servidor público y periodistas. En mayo de este año, censura amenazó de muerte a un periodista de Bucaramanga, razón por la cual las autoridades le siguieron la pista hasta capturarlo. A este ciudadano que tiene este valor civil de hacer esta noticia pública el pasado 4 y 5 de mayo, cuando fue intimidado y lo querían censurar teniendo en cuenta que es un comunicador social. Censura presenta tres anotaciones judiciales por los delitos de amenazas, violencia intrafamiliar y actos sexuales con menor de 14 años. Se logra la identificación, se determina que este es un acto recurrente ya que tenía antecedentes por el delito de violencia intrafamiliar y otras conductas delictivas de la vigencia 2016. Además, censura es acusado por la comunidad de realizar actos contrarios a la convivencia en el lugar de residencia en el barrio La Floresta de Bucaramanga. Censura, quien además de varios delitos se encontraba amenazando y amedrentando a servidores públicos, a líderes comunitarios y en este caso en especial estaba coartando la libertad de prensa, libertad de expresión de unos líderes en el sector donde se encontraba. El sujeto fue procesado por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos, servidores públicos y periodistas contemplado en el Código Penal Colombiano. El periodista es una persona que está contemplada en la protección de los derechos humanos. Obviamente cualquier hecho cometido contra un periodista pues tiene un agravante. Entonces obviamente hay en este momento una defensa, pero lamentablemente vemos que ejercer el periodismo en Colombia no es fácil. Un juez consideró que censura es un peligro para la comunidad por amenazar a un periodista que se convierte por su oficio en defensor de derechos de la comunidad. Un juez con función de control y garantía le impuso medidas de aseguramiento con detención intramural.